Que tigres pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción Sigue por tu camino y no te da desde los ríos Llegó la primavera con el canto de los ríos Y trae regalos pa' tenernos consolados y distraídos No te pienses en nada, solo vente a mi balada de bandido Córrete un cacharro y corre y no te quedes solo Llegó la primavera con regalos para todos Un ventilador, fue el primer regalo Que se quiten las nueces, el domingo amado Pa' que se lleve la basura de los aires contaminados Y la detecto a los animales, en los documentales Y ahora son deportistas que andan delante de tu león La primavera competirá y agregó Yo me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Y yo vente contigo y todo va Que va la primavera, suena la broma Pintando el aire en verde negra paloma Hoy los mollos y el moneta Creciendo muchas flores sin ningún control Los coches no andan sin ruedas Son calabazas cuando brilla el sol Los niños van en la calle que no les hace falta pañales Tus ojos tan bonitos que parecen carnavales Cuando estoy brillado Y algo me dice Para la gente buena sin estudios ni pateles Que necesitan trabajo pa' los hombres ni las mujeres Que todo el mundo tenga regalos Los más grandes y los más caros El arte de mi tierra siempre sea muy feliz La primavera competirá y agregó Yo me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Y yo vente conmigo y tomar Que va la roma Suelta la aroma Pintando el aire en verde negra paloma La primavera competirá y agregó La primavera competirá y agregó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Y yo vente conmigo y tomar Que va la roma Suelta la aroma Pintando el aire en verde negra paloma Y yo vente conmigo y agregó